Con el fin de poner a Iztapalapa en el mapa del turismo capitalino, durante cuatro horas y media esta agencia ofreció un recorrido en transporte público por parte de la demarcación. Minutos antes de las nueve y media en la entrada del Palacio de Bellas Artes, Fernando Acosta, guía del grupo de turistas, dio las últimas instrucciones al pequeño grupo de estadounidenses, formado por dos mujeres y un hombre, con gafas oscuras, bolsos que cargan pequeñas cantinfloras, teléfonos celulares y uno que otro menester, los extranjeros siguen al guía que está por sumergirlos a las entrañas de la Estación Bellas Artes del metro capitalino. Bueno, básicamente como hacemos toda una travesía, un viaje en transporte público, les explico las peculiaridades de los transportes públicos, las rutas, la cantidad de líneas de MetroCag, los otros tipos de transporte que tenemos, al final esta experiencia incluye mucho transporte público, entre ellos Metro y Cablebus, que es un transporte más novedoso, entonces les explico un poco cómo funciona, cómo está dirigido, cómo lo pueden utilizar ellos, para que se familiaricen un poco con la infraestructura de transporte público y por lo tanto la cantidad de gente que somos y por qué es importante ello. Y bueno, de la alcaldía de Iztapalapa caminamos ahí para apreciar los murales que hay en las calles y entramos a la alcaldía para apreciar este majestuoso mural al interior que cuenta la historia de Iztapalapa. Cruzan los torniquetes y caminan hacia la línea 8 cuando la hora pico matutina se marchó. En el andén con dirección a la terminar Constitución de 1917, esperan al convoy que los llevará a la estación Iztapalapa. Ya en el tren, en una estampa poco común y a la vista de algunos pasajeros que escuchan las explicaciones en idioma inglés que expresa Fernando, con el pregón de fondo de un vagonero que vende navajas para afeitar, los extranjeros tratan de entender la explicación que el guía les da señalando la pantalla de su smartphone acerca de la maraña de las líneas de colores que conforman el mapa del metro. Llegan a la estación Iztapalapa y Acosta les explica un pequeño mosaico de azulejos con una ilustración prehispánica que está en una de las paredes del descanso de la escalinata más próximas a la salida. Los extranjeros vuelven a sumarse al exterior caluroso cuando han pasado 45 minutos desde que partieron del centro histórico. Cruzan la calzada ermita Iztapalapa y se dirigen al edificio central de la alcaldía para conocer los murales con aspectos prehispánicos y post-invasión, como escenas de la Semana Santa que el inmueble alberga. Y que la gente pueda apreciar excelentes vistas y, por supuesto, uno de los motores más importantes son todos los murales. El programa Iztapalapa Mural que ha llenado de murales muchos de los techos de las azoteas de las casas y que pueden ser apreciados expandiendo o esparciendo el talento de los artistas mexicanos y de la cultura folclórica, de la cultura prehispánica y del colorido de la cultura mexicana. Después de recorrer algunas calles aledañas y tomar las instantáneas de los murales contiguos para el recuerdo, vuelven al metro y se dirigen a la terminal para abordar el cable bus. Una vez allí, desde lo alto comienza la estampa visual que plasma más murales coloridos en las azoteas de las casas de la zona. Y poco antes de llegar a la estación Quetzalcóatl, la primera escala del viaje por el teleférico de la línea 2 entre los cerros de la alcaldía más poblada de la ciudad, apenas, tras unas nubes lejanas, se alcanza a distinguir el volcán Iztazíhuatl. Hacen una escala en la siguiente estación que es Quetzalcóatl, visitan la instalación de Utopía y un mercado público cercano del mismo nombre en donde aprovechan para comer unos tacos de guisado para recargar la batería y continuar por las alturas en el cable bus, con la última parte del recorrido que corresponde a una cata de pulque cercana a Santa Marta. La terminal de este medio de transporte.